Ofertas, alternativas en todo el país, atractivas condiciones y descuentos de hasta un 65% ofrecerá a todas las familias el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para hacer realidad el sueño de acceder a una casa propia durante la Expo Construcción y Vivienda 2018. Es importante destacar que las condiciones y facilidades de feria estarán disponibles tanto en el stand que tendrá el banco en la Expo Construcción 2018, pero también en las diversas sucursales aquí en la parte sur del país. Si recordarán hace algunos años la gente tiene que ir, las personas, las familias tienen que ir a Saavedregal. Hoy se acercan a cualquier de nuestras oficinas y dicen vengo por un tema de Expo o vengo por un crédito de vivienda para que de Oriente inmediatamente nosotros aquí le atendemos o en cualquier agencia o oficina que llegue del Banco Popular a lo largo y ancho del país y ahí inmediatamente se anota, pone su número cero, su teléfono y aquí levantamos una base de datos y le damos seguimiento y de ahí puede completar su proyecto hasta el 30 de junio. Tenemos un poco más de 55 mil millones de presupuesto destinado para esta Expo. El sueño de comprar casa o un lote está cerca para las personas por medio del Banco Popular que brinda una serie de facilidades para lograr el cometido. Tengo una posibilidad de adquirir un lote, de comprar su casa, de remodelarla, de comprar homenaje, de aplicar tecnologías ahora amigables con el medio ambiente, todo esto es parte de la Expo que está ubicada físicamente en Pedregal, pero en realidad nosotros tenemos las condiciones a nivel de todo el país en las oficinas. Esta Expo físicamente está de hoy 21 al domingo 24, 25 perdón, 25 al sábado, domingo, pero se mantienen las condiciones como tal hasta agotar existencias 80 de junio de este año. La variedad de créditos que tiene el Banco Popular y de Desarrollo Comunal es un gran beneficio que tienen las personas para acceder. Nosotros tenemos varias opciones, estamos promocionando una en particular porque nos hemos dado cuenta que la clase media costarricense tiene alguna limitación para acceso al crédito. ¿Por qué? Porque la mayoría de bancos y empresas dedicadas a financiar el tema de vivienda otorga el 80%, o sea, si una casa cuesta 100 millones, se le da el 80%, quiere decir que siempre hay un 20% por ahí descubierto. Nosotros a través de un producto que es un fondo de avales para viviendas, que le llamamos FABI, estamos dando la posibilidad a todas las personas que opten por este producto a darle el 100%. Eso significa que le damos el 80% con el avalúo, la garantía hipotecaria, llámese su casa, lote, la construcción que está haciendo, y el 20% le damos como con pagaré. La posibilidad también está en colones o en dólares. Pero aún así ahí está abierta la posibilidad de colones y dólares. Siempre manejamos hasta 355 mil dólares, o su tipo de cambio, como máximo en préstamo y máximo 30 años. Esas son opciones que estamos dando. Si el crédito es de un monto importante, entonces que anda alrededor de 40, 50 millones, le ofrecemos también el servicio de avalúo por parte de ingenieros nuestros, los gastos que llamamos nosotros de formalización. No hay, por tanto, un abogado que le esté cobrando en esto, siempre y cuando, insisto, tenga un cierto monto. Son condiciones que estamos dando. Y si la persona también tiene productos con nosotros, como el pago de salarios, inmediatamente la comisión es cero. O sea, a medida que vamos viendo el perfil del cliente, la idea es que realmente sea una muy buena inversión. Expo Construcción y Vivienda 2018 comenzó este miércoles y se extiende hasta el domingo 25 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!